¿Cómo realizar el mantenimiento de una masa manzana o buje con bolillas? Te damos la bienvenida a este canal en el cual subimos contenido cada semana con la finalidad de ayudarte a conocer un poco más tu bicicleta. Ahora bien, así como Shimano, hay otras marcas que utilizan el sistema de conos ajustables en las masas. Esta masa o buje tiene un sistema de rodamientos sueltos, parecido a la masa Shimano como mencionamos anteriormente. En algunos casos pueden usar canastillas en vez de rodamientos sueltos. En caso tu masa use rodamientos sueltos, entonces debes usar nueve bolillas por lado. Si usas canastillas, normalmente las canastillas ya vienen distribuidas con una cantidad de bolillas entre seis o siete bolillas. Porque las canastillas tienen una distribución distinta. Sin embargo, no hay ningún problema en caso tú desees usar canastillas en vez de bolillas sueltas. Ahora, sobre las ventajas y desventajas de este sistema de rodamientos sueltos que presentan estas masas, en relación con las masas selladas, pues no nos vamos a centrar en establecer esas ventajas y desventajas. Lo veremos en otra oportunidad. Sin embargo, podemos mencionar que para algunos este sistema de rodamientos que presentan estas masas tienen una ventaja y es que pueden girar muy suave y durar muchos años. Pero para otros, son las masas selladas o con rodamientos sellados los que presentan una rotación suave y una larga duración. Evidentemente, hay posiciones opuestas, opiniones distintas, pero no nos vamos a ocupar de ello. Pero bueno, vamos a hablar entonces del mantenimiento de las masas y por ello, lógicamente, igual que en cualquier parte mecánica de nuestra bicicleta, debemos aplicarle un buen mantenimiento y desmontar totalmente para ingresarlo periódicamente. En cuanto a las herramientas que se necesitan para el mantenimiento de la masa o buje, pues estas serían las necesarias. Una llave cadena, una llave para extraer el piñón, unas llaves de cono, que son llaves planas, número 15, 17, y en algunos casos 14 o 13, según el modelo de masa que tengas. La grasa para la lubricación, un imán para extraer las bolillas y evitar que se pierdan, y unas pinzas, y algunas otras herramientas que sean necesarias. Los pasos para dar el mantenimiento serían los siguientes. Entonces, con una llave de cono, número 15, y otra de número 17, vamos a ir aflojando la tuerca y contra tuerca, y una vez que hayamos retirado todas las tuercas, y con mucho cuidado, ya podremos extraer completamente el eje. Conforme vamos quitando los componentes de la masa, iremos limpiando todos los componentes, los conos, el eje, los guardapolvos, el cuerpo del buje, y las bolillas del rodamiento. El paso siguiente será engrasar de manera generosa el buje, o la masa, o la manzana, como también se le llama, y esto nos ayudará a colocar con las pinzas las bolillas, y además nos permitirá que se queden en su sitio las bolillas. Cuando ya tenemos engrasado, entonces, el buje nos va a permitir esa acción. Esto nos va a ayudar a colocar con la pinza las bolillas. El paso siguiente será engrasar generosamente el buje, o manzana, como también se le llama, y esto nos va a ayudar a colocar con las pinzas las bolillas, y que se queden en su sitio. Hay que asegurarse además que estén completas las bolillas. Como mencionamos anteriormente, si usan bolillas sueltas, debe haber nueve por cada lado para un perfecto funcionamiento. Siempre es mejor colocar las bolillas nuevas, si en caso se perciba que las anteriores ya no son aptas para el uso, pero no es imprescindible. Si las usadas están en buenas condiciones, hay que seguir usándolo. Después de colocar todas las bolillas en ambos lados, nueve por lado, volvemos a introducir el eje, iremos enroscando el cono, o la tuerca de cono, como se le llama también, y el resto de las arandelas y las contratuercas, para luego darle el ajuste necesario, para que se quede la masa a punto. Para hacer el ajuste preciso, vamos a ir apretando con la llave 15, poco a poco, hasta que notemos que el eje no presente ningún movimiento, ninguna holgura. Si nos pasamos, apretando el eje de la rueda, le va a costar girar, y la rueda no va a tener una rotación suave. Por ello, es sumamente importante, conseguir el equilibrio en el ajuste, y nos puede llevar algunos intentos, hasta dejarlo a punto. En ese caso, hay que tener un poco de paciencia. Ahora, con la llave número 17, y la llave número 15, hacemos el ajuste de la contratuerca. Vamos apretando la tuerca exterior, asegurándonos, que el cono, que hemos ajustado anteriormente, no se mueva. Y volveremos a comprobar, que todo esté correctamente, sin holgura, que presente una rotación suave. Y estaría lista nuestra masa, para el uso en nuestra bicicleta. Ahora bien, después de haber hablado un poco, sobre el proceso, del mantenimiento, hablemos, sobre los tipos, de mantenimiento, que se puede optar, para nuestra masa o buje. En cuanto al mantenimiento, se podría hablar, de dos tipos de mantenimiento, si se quiere. Del preventivo, que no es otra cosa, que la acción del mantenimiento, cuando se le da, luego de un recorrido, o después de unas semanas, o de algunos meses, pero, que no está motivado, por problemas evidentes, en la masa. El segundo tipo, de mantenimiento, es el más frecuente, y está motivado, por algún problema, que se percibe, en el funcionamiento, de la masa. En el primer caso, normalmente, no será necesario, reemplazar, ningún componente, salvo excepciones. Por tanto, solo se limpiará, y se volverá a lubricar. Este mantenimiento, preventivo, te ahorra dinero, y te permite, alargar la vida útil, del sistema de tu masa, o buje. En el segundo caso, con frecuencia, se debe reemplazar, algunos componentes, o en otros casos, todos los componentes, del sistema de rodamiento, de la masa, y por tanto, va a generar, mayor gasto. Pues bien, no queremos alargarnos más, lo vamos a dejar ahí, si tuvieras alguna duda, o alguna consulta, o algún aporte, déjanos, en los comentarios, para leerte, gracias por tu apoyo, hasta la próxima.